¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quieres entenderlo para que no se identifiquen? A ver, que no lo entiendo que se identifiquen quién es Gente sucia, son sucios Mira cómo va Sí, vístete por lo menos Por favor, por favor Por favor, por favor Venga, eso sí que no vale Venga ya, hombre Venga, le pido respeto, por favor Muchas gracias ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Comunistas! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Yo también te estoy grabando! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de nuestro país! ¡Comunistas! ¡Comunistas! Señor, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Ha pasado por aquí? No, no. Es que si no me escucha el que me escuche un guardia civil. Aquí ha pasado antes un chico y nos ha grabado...